Y vamos a pasar a un tema internacional. Rusia inició maniobras militares en la frontera con Ucrania. Esto en respuesta a la operación antiterrorista lanzada por Kiev en la localidad de Slavyansk, en el sureste del país. Así lo anunció el ministro de defensa ruso, Sergei Shoigu. El mandatario ruso, Vladimir Putin, advirtió que la operación contra la población prorrusa en Slavyansk tendría consecuencias para quienes habían tomado esta decisión y también para la relación entre los dos estados. La situación en el sector está muy tensa y para entender un poco mejor este conflicto y hasta dónde podría escalar es que estamos en el estudio con la analista internacional, es académica de la Universidad de Santiago, Olga Ulyanova. Olga, muchas gracias por estar nuevamente aquí en Hora 20. Bueno, muy buenas tardes. Olga, hemos estado escuchando cómo este conflicto ha ido creciendo, por lo menos en declaraciones, también en movilizaciones. ¿Hasta dónde podría escalar lo que pasa hoy día con Rusia y Ucrania? Es decir, pensando racionalmente puede escalar en palabras, no puede escalar en los hechos. Estamos viviendo en un mundo interdependiente, sí, y hoy día a pesar de muchas declaraciones de las medidas que Estados Unidos anuncian en contra de Rusia, en definitiva no son muchas las que pueden tomar porque Europa depende del gas ruso, porque hay muchos empleos en Europa que dependen del mercado ruso y porque el sistema financiero internacional, cuya sede principal son los Estados Unidos, hasta cierto punto depende o tiene como componente importante el enorme fondo de estabilización que tiene Rusia. Entonces hay muy pocas cosas que se puede hacer y por lo tanto cada vez las declaraciones son, digamos, son más terribles. Y hay una guerra informativa, digamos, a dos bandos, hay noticias que cambian cada cinco minutos, hay una, es decir, digamos, algún día estudiarlo en las escuelas de comunicaciones, digamos, será muy interesante. Es decir, el grado de simulacro al que se llega en la presentación de este conflicto, al lado y al lado, es juego de espejos, es realmente increíble. Yo todas las noticias que llegan de allá, si dejo pasar un tiempo antes de comenzar a creerlas, digamos, dejarlos decantando un poco, porque supuestamente ya han habido bajas de uno a otro lado que después no se confirman, movimientos de tropas que después no se confirman. Entonces hay también, digamos, mucho despliegue comunicacional que también refleja que es muy poco lo que se puede hacer al respecto. Olga, yo quería preguntarle, después de escuchar su respuesta, si lo que usted está haciendo es decir que es muy difícil que la situación escale a un conflicto mayor en el que Occidente, derechamente Estados Unidos o la OTAN, tomaran parte en contra de Rusia, o lo que está diciendo, derechamente, es que ni siquiera alcanza para pensar en una invasión rusa-Ucrania, en una pequeña guerra entre Rusia y Ucrania. ¿Usted no cree ni siquiera en esa posibilidad? Ni siquiera en esta posibilidad, y entre otras cosas porque Ucrania no tiene ejército, y Ucrania lo sabe. Sí, lo que ocurrió en Crimea fue, digamos, una operación de, digamos, no llegó a ser una operación militar, fue una demostración de fuerza, fue un juego de músculos. Sí, digamos, la famosa operación antiterrorista ucraniana, digamos, es una operación comunicacional, no lograron movilizar gente, no lograron llevarles lo que llevaron, inmediatamente se rendieron. Es decir, yo creo que el problema más grave que está detrás es la tremenda crisis económica y social que vive Ucrania, la tremenda crisis de desconfianza. Es decir, hoy día la viceministra, no me acuerdo si de finanzas o de alguna otra repartición que tiene que ver con las finanzas en Ucrania, anunció que la deuda hoy día en sueldos del sector público de Ucrania, de este, digamos, en este mes llega a 500 millones de dólares. Es decir, lo que ni siquiera el Estado paga, digamos, a su gente. Entonces, Ucrania está quebrada, está en default, y si ese default no se declara, es simplemente porque, digamos, nadie ha empezado a cobrarlo. Entonces, estos son los problemas que hay que resolver, digamos, de manera urgente. Y el gobierno actual no sabe cómo hacerlo. Y no ha recibido para esto el apoyo del occidente, ha recibido buenas palabras y sigue participando. Sí, y cómo se llama, y anuncios que tal vez el Fondo Monetario les va a dar un mil millones de dólares, si es que aplican el ajuste, digamos, según las recetas del Fondo Monetario Internacional. Mil millones de dólares para Ucrania es una picadura de zancudo, no resuelve el problema de la economía ucraniana. Es decir, Rusia le estaba dando en diciembre 15 mil millones, lo que en diciembre estaba más o menos bien. Hoy día es lo que necesita 35 mil millones de dólares. Es un país de 48 millones de habitantes que está quebrado. Entonces, el cómo se llama, hay muchas declaraciones muy vilicosas. El cómo se llama, hay unas elecciones en preparación, digamos, donde el candidato más posible es uno de los hombres más ricos del país, sin ningún fideicomiso, ni ciego, ni tuerto, ni siquiera se conoce la palabra fideicomiso. Allá, y el cómo se llama, y los gobernadores nombrados por este gobierno en las regiones que hoy día están en el conflicto, son los principales oligarcas que lucran de estas regiones. Olga, con el escenario que usted está pintando en Ucrania, la pregunta es, bueno, ¿quién puede corregir eso? Porque si no tiene el gobierno dado por los propios ucranianos, ¿quién lo va a intervenir? ¿Lo va a intervenir Occidente? ¿Lo va a intervenir Rusia? ¿Derechamente? ¿A qué grado va a llegar su...? Porque usted dice, no lo va a intervenir militarmente, no la va a invadir, posiblemente. Pero bueno, ¿y quién corrige eso? ¿O eso en Ucrania va a seguir sucediendo hasta qué punto? Es decir, yo creo que más temprano que tarde, bueno, aunque no mañana, ni pasado mañana, bueno, digamos, hay emociones, hay, digamos, poder simbólico, factores que no se puede obviar, pero a mediano plazo van a tener que sentarse a negociar. Bueno, ya Yulia Timoshenko viajó a las regiones orientales de Ucrania, digamos, ya dio la mano a los llamados líderes separatistas, se supone que los chicos que están en el poder son de su partido, sí, ella ya no habla, digamos, de separatistas. Putin, cuando le preguntaron de las fuertes declaraciones de Yulia Timoshenko, que poco menos que había que borrar a Rusia, digamos, con armas nucleares, dijo, bueno, ya la conozco, estaba muy emocionada, no se preocupen. Entonces, digamos, ¿qué nos dice eso? Que van a entrar a negociar, porque no hay otra solución a los problemas ucranianos, son economías que, digamos, que están estrechamente relacionadas, son dos pueblos que están estrechamente relacionados, sí, el, bueno, Ucrania tiene 48 millones de habitantes, según sus propias estadísticas, hay 40 millones de familias interétnicas ruso-ucranianas, es decir, el, ¿cómo se llama?, digamos, hay una histeria nacionalista ahora en ambos lados de la frontera que se aprovecha políticamente, pero, bueno, sin que nadie, bueno, el occidente no va a intervenir en contra de una potencia nuclear, sí, y, ¿cómo se llama?, y, bueno, Rusia está esperando que la situación se estabilice para, digamos, volver a, ¿cómo se llama?, operar económicamente en la región, es decir, no va a ocurrir mañana, vamos a tener todavía esta noticia por varios meses. Pero, más temprano que tarde, espero que ocurrirá. Olga, es muy interesante lo que usted hace, esta interpretación de lo que pasa con medios de comunicación. ¿Cuál es la, el tipo de medio de comunicación, el tipo de enfoque de este, de este problema, que es lo que recibimos en América Latina, digamos, que de repente es una sola óptica, más que una óptica mayor? En ese mismo sentido, quiero preguntarle, ¿qué pasa con esta, con, ¿cómo queda en todo este juego internacional de poderes entre una zona de Occidente, otras zonas que quedan más bien en Europa-Asia, como es el caso de Rusia, la figura de Vladimir Putin, después de todo lo que ha pasado con Ucrania, con Crimea? A ver, digamos, para el consumo interno ruso, el negocio, digamos, le salió tremendamente provechoso, es decir, su popularidad ascendió a los niveles absolutamente increíbles, digamos, más que tuvo alguna vez. Hay una especie de ola de nacionalismo, de chauvinismo, hoy día en Rusia, digamos, frente a este juego de músculos, a la gente no le suben con eso, ni sueldos, ni pensiones, pero están muy felices. Pero el ánimo sí. El ánimo sí, exactamente. Entonces, ¿cómo se llama? Que otra vez somos potencia, otra vez, si no nos respetan, por lo menos nos tienen miedo. Entonces, digamos, frente a eso, la popularidad de Putin, que había comenzado a decaer en los últimos años, es su quinto periodo en el poder, porque estuvo dos veces como presidente, no, perdón, cuarto periodo, dos veces como presidente, uno como primer ministro, digamos, no dio a Medvedev de Freire Girsu como presidente y volvió él nuevamente como presidente. Entonces, ya llevamos, bueno, bastantes años, 20 años llevamos. Entonces, ya la popularidad comenzó a decaer. Entonces, hoy día, con toda esta ola nacionalista, su popularidad ha escalado mucho y se le ve efectivamente como un gobernante poderoso. Y los sectores conservadores hoy día en el mundo igualmente lo ven como un hombre muy poderoso. Es decir, los sectores conservadores en Estados Unidos hoy día le reclaman a Obama porque Obama es tan débil y, digamos, Putin es muy fuerte, es buen líder, lástima que no es nuestro. Pero el estilo de liderazgo le gusta, digamos, a los conservadores en todo el mundo. Entonces, digamos, Putin está ganando puntos, digamos, en este sentido. Ahora, digamos, detrás de esto hay que considerar que estas medidas, este juego de fuerzas, si bien estamos en un mundo interrelacionado económicamente, que nadie puede llegar y cortar, digamos, de todas maneras afecta a Rusia, ¿sí? Y finalmente esto va a afectar también al ciudadano común y corriente, al mismo ciudadano que hoy día celebra, digamos, este, ¿cómo se llama? Estos grandes éxitos de, ¿cómo se llama? De política exterior. Pero esto va a llegar otro día, digamos, hoy día están celebrando. Olga, muchas gracias por acompañarnos hoy día. Enhorabuente. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Buenas noches. Bueno, nosotros les...